Recordaros que, Amparo, aún quedan números de la cesta. Miedo damos este año en el barco. Miedo, uuuh. Madre mía. Mirad, es de murcielaguito. Que no, que sí, que sí, te damos miedo, de verdad. Gran nivel, el que va a dejar my way en el crucerito. Bueno, antes de nada, Amparo, ¿quedan números de la cesta? ¿Sí quedan números? ¡Ah, un euro, señores! La tira. Diez numeritos, un euro. Bueno, al final de la noche, ¿vale? Cuando, digamos, el ganador y todo esto, se hará el sorteo. Así que que nadie se vaya, que nadie pase por delante, mejor dicho, de la cámara. Porque aún queda un poquito de noche, ¿vale? Queda poquito, pero queda un poquito aún. ¿Qué tienes que decir, jefe? Lo que se va a sortear esta noche va a ser un jamón, una báscula, un juego de póker y un lote de... ¿De qué? Cuidados. Centro te cuida. Ok, perfecto. Se ha quedado cremísimo. Creemos que serán cremitas, sí. Dicho esto, vamos a entregar ahora un pequeño... O sea, un obsequio a todos los participantes que no han podido pasar a la gran final. Algunos sí que se es aquí, otros no. Así que vamos a nombraros. Gracias. Vicente Gómez. Jonathan Marín. Daniel Arenas. Roberto Campos. Pepe Muñoz. Juan Manuel Martínez. Tony Almudeber. Alfredo Martínez, lo tenemos por ahí. Tony sí que está, pues Tony Almudeber. Gracias por participar también. Alfredo Martínez está. Estaba. Alfredo Martínez estaba hace un ratito. Se habrá ido. José Ramón Mestre. Javier Casino. Héctor Fox. Eduardo Martos. Sí que es, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y José Benaque. O, perdón, Bonaque. ¿Está? Benaque. No está, ¿verdad? José Bonaque no está. Vale, pues vamos a también entregar un pequeño obsequio a nuestros jurados que el otro día no pudieron estar. Así que, Tony Val. Que subas al escenario. Tony, para arriba. ¡Aplausos! Melche Martínez está con nosotros. ¿Eh? Isis Jiménez. Está en Cámbiame. ¿Verdad? Pero todavía fue. Ah, estuvo en el Cámbiame. Sí. Muy fuerte. Gracias a ti, Tony. Eh, Juan. John Mart... Eh... Tiene que quiera, va. John Martín. Tampoco está. Juan Ledesma, que tampoco está. Jonas Arcos. Sí está. Jonas. ¡Bravo! Jonas Arcos. Jonas, Jonas. Que es torrentí, pero ya es paternero. Cámara. Ahora, ole tú. Gracias. Una labor bastante dura y difícil lo que hacéis vosotros cinco. Pues sí, y desinteresada. Sí. Ahora sí que sí, chicos. Los nueve finalistas que estáis aquí, subir al escenario. ¿Los diez? Ah, Eros también, perdón. Sí, sube. Eros, sube, Cari. Después. ¿Los diez? ¿Los diez? La última. La última, sí. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Hay alguien que se ponga la de Joaquín? Que hay... O echarnos un poquito más para acá. Ahí, muy bien. Público, ¿estáis preparados? Con tanto entusiasmo no me lo digáis, por favor. ¿Estáis preparados? Venga. Pues, Vicente, comenzamos. He empezado leyendo yo, ¿no? ¿Tú tienes el once? Yo tampoco tengo el once. Vale. Fran, eres el once, Cari. Un besito. Recupérate. El diez. Décimo clasificado. Se lleva un diploma acreditativo, un puz decorativo y gafas de realidad virtual. Décimo clasificado es... Eros Pérez. Por eso mismo. Décimo y... Décimo y vas allí al crucero. Enhorabuena. Novena posición. Novena posición. Diploma acreditativo. Reloj vinilo y gafas de realidad virtual. Novena posición para... Vicente Beltrán. Octavo clasificado. Diploma acreditativo, auriculares deportivos y gafas de realidad virtual. Octavo clasificado es... Johnny Pardo. Continúa. Séptima posición. Diploma acreditativo, bolso de hombre, cena para dos en asador azar y gafas de realidad virtual. Séptima posición es para... Luis González. Luis González. Vamos con la sexta posición. Luis González. Luis González. Diploma acreditativo, trofeo, auriculares, cena para dos personas en cervecería Juan y gafas de realidad virtual. Sexto clasificado de KVC 2017 es... Vamos allá. José Madero. Trofeo. Enhorabuena. Quinto. No hay quinto malo. Quinta posición. Diploma acreditativo, trofeo, altavoz Bluetooth, cena para dos en polideportivo de Albalaz del Soréis y gafas de realidad virtual. Quinta posición es para... Joaquín Payardó. Ahora Amparo Subirá. Aquí más lentos, Vicentico. Ahí. Amparo no puede con todo. Ahí, ya está. Todos tus premios. Un aplauso para Joaquín. Un aplauso. La verdad que es increíble la de premios que se llevan, su trofeo desde esa séptima posición. Y vamos ahora... Con la cotizada cuarta plaza. Cotizada cuarta plaza. Es una posición muy buena, de verdad. Cuarto clasificado. Se lleva el diploma acreditativo, el trofeo, un altavoz Bluetooth, cena para dos personas en cervecería Juan y gafas de realidad virtual. El cuarto clasificado es... Rómpele todo, Vicente. Es que este ya cuesta. Ahí estamos. Cuarta posición. Amadeo Sánchez. Fuerte aplauso. Es una buena, Amadeo. Ese Valencia Mix está ya en la cuarta posición. Yo, si me permitís un momento, nos habéis aplaudido a todos los que hemos cantado, habéis aplaudido al jurado, habéis aplaudido a la organización, pero no hemos dado ningún aplauso a estos dos monstruos de presentadores, que han estado espectaculares durante todo el concurso. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Amadeo. Muchas gracias. Chicos, Miguel, Juan y Ernesto, os tengo que pedir cinco minutos de paciencia, así que... Miguel, aflojate la pajarita, si te aprietas, aflojatela, no estés ahí ahogándote. Yo sigo el guión. Yo sigo el guión. Chicos, bajaros aquí con David. A descansar un poquito. Viva Mediaset y... ¿Cómo se llama? Paolo Basile. Cabrón, méteme en el hermano. Joder, alguna vez... Bueno, aquí tenemos los tres sobrecitos. Tenemos tres sobres, pero... Se van a hacer esperar un poco. Cinco minutos, no más. Porque si en la final femenina nos cantó, en la masculina no va a ser menos.